¡Ey muy buenas a todos gente! ¿Qué tal estáis? Soy MrKero10 y estaba por aquí de vuelta en un nuevo tiempo récord 2.04 Voy bajando segundo a segundo Sinceramente, el tiempo que vais a ver hoy, ¿vale? Es casi una run perfecta O sea, prácticamente lo paso todo volando Sí que es verdad que al principio podría mejorar un poquito, como veréis Pero bueno, yo creo que literalmente no se va a poder bajar casi nada más de este tiempo, o sea, es una locura Yo voy a intentar todavía mejorarlo, ¿vale? Llevo dos días intentando mejorar este tiempo Y no puedo, o sea, me quedo siempre a 200 milésimas, 300 milésimas, o sea, me parece increíble la verdad este tiempo Así que nada gente, dejad un like que se agradece mucho, ¿vale? Estamos a nada del medio millón, nos queda nada, nada, nada Ya sabéis que podéis utilizar el código Kero10 también en la tienda para apoyarme Y lo dicho, voy a contestar dos preguntas, ¿vale? Que me hacéis mucho en los vídeos de los récords, ¿vale? Y una de ellas es que mucha gente me dice que solamente se puede subir un vídeo a YouTube Eso es mentira gente, podéis subir todos los vídeos que queráis Pero solamente podéis enviar al link del Rubius uno, ¿vale? Yo todavía no he enviado ninguno hasta el último día Y dos, la segunda pregunta es, mucha gente me está diciendo El récord es 1.55, no sé qué A ver gente, no se puede bajar de dos minutos, ¿vale? Esto para empezar Eh, otra cosa, no se puede salir del mapa ni utilizar la espada, ¿vale? Si te sales del mapa por un bug o glitch o lo que sea, no se vale Tienes que hacer el circuito tal y como es Y bajar de dos minutos es totalmente imposible, ¿vale gente? Ahora sí que sí gente, os dejo con el vídeo, espero con mole Y nos vemos en el siguiente, chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!